... ...inquietud en los pasillos del Parlamento. ¿Se ve como presidente? ¿Le va a presentar su candidatura al presidente del Parlamento? Miradas, cuchicheos, movimiento incesante entre los despachos de Junts per Cataluña, Esquerra y la CUP. El independentismo busca la manera de convertir a Jordi Turul en presidente de la Generalitat... ...antes de que el juez Llarena, que lo ha citado para este viernes, pueda cambiar su situación de libertad provisional. ¿Habrá que no la semana que viene? La opción que baraja Junts per Cataluña es convocar un pleno de investidura express para este mismo jueves. Pero eso requiere una mayoría absoluta, solo posible con los votos de la CUP que había anunciado su abstención. Usdamón y Ana Gabriel desde Bruselas parecían tratar de allanar el camino con este posado... ...trabajando juntos en Ginebra, difundido este miércoles. Sin candidato A, sin candidato B y con el candidato C en el aire... ...Cataluña se vuelve a acostar sin presidente ni fecha de investidura.